¿Qué tienes en el carrito? Nada, el carrito, o sea, lo tengo vacío Lo tengo ahí arriba en las cajas de productos que me van llegando Y pues voy dejando ahí como en stand-by ¿Las bruchas? Sí, ¿tienes parejas? No ¿Por qué has dicho que el blanco no te gustaba? Se me ha cortado Pues básicamente porque tú empiezas a pintar Y parece que sí pinta Pero cuando ya llevas un rato O sea, si te vas a hacer un eyeliner blanco igual sí Pero si te vas a hacer como... Yo pareja me lo utilicé para hacer como un efecto de... Un eyeliner efecto a la de ángel Y cuando pasas este ojo ya no le queda la tinta Es como que se queda así como muy rápido Al final el blanco es un color complicado ¿Te has estado leyendo algún libro? Ahora mismo no ¿Te has escrito las uñas? Sí Las tenía horrible ¿Lo comienes el bronceador de Essence en Stick? El bronceador sí, el colorete no ¿Qué gracia? ¿Se compran habla? La he comprado en Maquillalia Y está, de verdad Me han encantado tanto el bronceador como el colorete Tenéis un vídeo hablando un poco de los productos que habían llegado de Maquillalia Y es que se puede ver en el vídeo la piel que me dejan estos productos Porque son productos en polvo Pero es que me hacen productos en crema de lo viñín que se quedan en el rostro Así que lo recomiendo un montón Tenéis código de descuento en Maquillalia con TK Andrea Os hacen un 10% de descuento en toda la web En todos los productos Incluido en habla Que es bastante caro, así que viene bien Y los tenéis hasta el 21 de diciembre ¿Cuál es tu marca favorita en relación a maquillaje precioso? Vale, les voy a decir mis marcas favoritas Baja gama, media gama y alta gama Para mí, gama alta, sin duda Sin duda Es tu face O sea Me refiero Es cara Pero es que no estás pagando ya Esto Que aparte viene todo como Troquelado No, no Estás pagando absolutamente todo Esto me parece Pero increíble Aparte de que todos los productos de tu face Huelen increíble O sea Es que esto simplemente Es brutal Entonces Todo lo que he probado de tu face Absolutamente todo me ha gustado Y ya no es el producto que sea bueno Sino es el olor Es el packaging Es como cuidan todo Es que También la tengo por ejemplo esta de ojos Ya sé Cómo cuidan cada nombre El nombre Yo que sé por ejemplo aquí Es expreso Heben Sictet En plan Todo, todo, todo Todo, absolutamente todo me gusta De tu face Entonces para mí cara Sería tu face Sin duda Si solo me pudiera quedar con una Charla de Bury me gusta Dior me gusta Pero tu face es increíble Gama baja Para mí Siglam Tiene cosas buenas Bonitas y baratas De todo lo que he probado de Siglam Lo único que no me ha gustado Ha sido el El ¿Cómo se llama? El pegamento de pestañas Lo único Base me encanta Primer me encanta Esponjitas Borlas Me encanta La máscara me encanta Los lip liners me encanta Los glosses Los labiales La máscara Brochas Bronceador Colorete Productos en polvo Es que todo Todo me ha gustado No hay menos La pegamento de pestañas Que no está mal Pero para mí sin más Todo me ha gustado Y aparte una cosa que me encanta Es que muchas veces Cuando el producto es barato Siento que la calidad del packaging Y sinceramente me parece Bueno Bonito Barato O sea es que es bonito O sea es un packaging bonito Te entra por los ojos Me parece un packaging muy cómodo Todo lo hacen bien La base que viene con una funda De terciopelo Que se ve súper expensive Que tú dices Esto vale 8 euros Me gusta mucho Y como gama media Tengo dos Sin duda Una de ellas es Krash Todo lo hacen bien La calidad de esos productos Es muy buena El packaging es muy bonito Y luego aparte es que Me parecen súper ingeniosos Con el tema del marketing Con el tema de los nombres Todo eso Me encanta Me cae genial Tiene un montón de iniciativas Son como Todos los valores que puede tener Bueno si una marca Los tiene Entonces Krash Me encanta como gama media Porque Ya que están entre los productos Van a estar entre unos 7 y unos 15 euros Más o menos Entonces De gama media Y otra gama media Que he descubierto hace poco Y es que para mí es un 10 sobre 10 Es la Tiene una calidad Altísima Para lo que vale O sea Todo La base me ha encantado Los productos de rostro Me han encantado El gloss me ha encantado Menos la masca de pestañas Que siento que sin más Todo lo demás Un 10 O sea Todo lo que he probado Me ha gustado un montón Me ha gustado un montón Entonces yo diría que Esos son mis top 3 Luego por ejemplo Hay cosas que hay igual De esa marca Ya os digo Sin más Como por ejemplo Nam La masca que pestaña sin más Y luego tengo igual Una otra marca No sé qué decirte Que no hay nada que me guste Y de repente hay un producto Que digo Este producto es estrella Entonces es que Es muy depende Pero bueno Eso diría que son Mis tres favoritos Si los dos productos sanos Si El redor de nabla Queda mate No No tiene shimmer Pero queda como Medio Medio satinado Lo podéis ver en mi vídeo De maquillalia Que se ve muy bien El efecto que deja Me enrollo muchísimo Ahora que me he dado cuenta Mira me has preguntado Por mi marca favorita Y yo te he contado mi vida Tengo que verme en mi vídeo nuevo Nada Irene ¿Has probado con tu resignamento No terracota? No Tengo el Golden Sun Soft Tan Y Tawny Amber Mi favorito es el Tawny Amber Sin duda ¿Constitucción es una marca De producto saludable? Sí No a mí nunca me ha sacado Tengo piel con tendencia Como veis Con granos Aquí en Inca Y nunca jamás He sacado granos Nunca tengo piel sensible Que nada que la tocas Se pone roja O sea Os puedo demostrar aquí Que nada que la toque En un minuto Solo tengo rojo Rojo Como que me hubieran tirado Una bala Y jamás me he hecho reacción Jamás me he sacado granos Jamás Ahora que en tu piel lo saque Eso ya Yo no te puedo decir Porque la piel es un mundo Pero a mí Me encanta ¿Has probado la base Con H de Miblin? ¿Va como un formato gotas? Sí Sé cuál es No la he probado Ni me la voy a comprar O sea Si me la quieren mandar Y yo os hago una review Genial Pero yo personalmente No me la voy a comprar Porque básicamente L'Oreal O sea Grupo L'Oreal Tiene como muchas marcas Y dentro de L'Oreal Está L'Oreal Y Miblin O sea El fabricante es el mismo Entonces ¿Qué pasa? Que va a ser exactamente igual Que esta base Y yo esta base Ya la tengo Lo que pasa es que La han puesto en otro packaging Y con otro nombre Entonces No me la voy a comprar Porque sé que va a ser exactamente esto Por eso mismo Me la voy a comprar Pero vamos Si no tenéis este ¿Queréis comprar la de Miblin? Va a ser igual O sea Sé que me va a gustar Pero yo la voy a comprar Porque ya os digo Que va a ser igual que esta Te llaman la nueva base De Bourjois Tengo esta No sé si es esta O no O esta con la nueva Porque no me he enterado Esta me gusta mucho De Bourjois Va muy bien Si quieres que lo utilizo mucho Yo creo que es por el tapón rojo Que es que no me llama mucho Pero Va bien A mí la de Hace lo único Me encanta O sea Del día a día Es de las que más me pongo No es lo nuevo Formato gotas Es como Ah pues Mi idea Mi idea Vale voy a hacer Debería hacer el Esto Igual luego mañana Creo que voy a hacer Al directo Chicas Chicas